Mi rutina diaria. Empiezo mis días cuando me despierto a las seis y media de la mañana. Después de levantarme, voy al baño para cepillar mis dientes. Cuando termino, me doy una ducha. Después de levantarme, me he visto. Me pongo mis zapatos cuando termino de beso. A veces, yo como cereales para el de fallo. Alisto mi mochila para la escuela para mirar su trabajo en mi tarea. Y me voy. Gracias. 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 Gracias.